Comienza a medir lo que haces para tomar conciencia. Antes de eliminar actividades o comportamientos, primero requieres identificar métricas y patrones de conducta claramente observables. Empieza registrando las actividades en las que trabajas cada día. ¿Cuánto tiempo te toma cada actividad? ¿Cuántas actividades haces al mismo tiempo? Tomar conciencia de lo que estás haciendo mal te permitirá dar el siguiente paso que es eliminar actividades y comportamientos que afectan tu productividad. Por increíble que parezca, un pequeño ajuste en tus actividades diarias y comportamientos puede tener un impacto masivo en tu productividad y nivel de satisfacción. ¿Cuántas veces has llegado al final del día sintiéndote cansado y desmotivado a pesar de haber trabajado arduamente en varias actividades? ¿Requieres hacer ajustes? ¡Ánimo! Lamentablemente, cuando de trabajo se trata, operamos de acuerdo al principio de que el trabajo lleva tanto tiempo como el tiempo que está disponible para concluirlo. Es decir, que si tienes ocho horas para hacer un trabajo específico, vas a ajustar tu esfuerzo y energía para que ese trabajo se complete en ocho horas. E incluso puedes no terminarlo a tiempo. Es increíble cómo lo hacemos. Ese trabajo puede ser terminado en menor tiempo si tú así lo decides y enfocas todo tu esfuerzo y atención en lograrlo. ¿Por qué tantas veces terminas haciendo el trabajo a última hora y aún así lo terminas? Una vez que midas cómo utilizas tu tiempo, identificarás las tantas horas improductivas que tienes cada día. Horas improductivas por malos comportamientos que requieres cambiar. Muchas veces el tiempo perdido no se debe a sentirse estresado o por mucho trabajo, sino que lo desperdicias simplemente porque puedes hacerlo. ¿Alguna vez has matado el tiempo? Seguramente lo has hecho más de una vez. Todos lo hemos hecho. Lo importante es que en lugar de que pierdas tiempo, trabajes en forma productiva y aproveches el tiempo restante en lo que sea que te genere valor. Recuerda que cada instante que pasa nunca más lo vas a recuperar. Elige cómo usar tu tiempo. Valóralo. Otro aspecto importante que te recomiendo medir es la cantidad y calidad de sueño que tienes cada día. Porque el mal dormir afecta significativamente nuestra capacidad de mantenernos enfocados. Y por consecuencia llevará más tiempo hacer cualquier actividad. Adicional de los errores que podemos cometer, compruébalo tú mismo. Analiza tu nivel de desempeño cuando has tenido una mala noche. ¿Hiciste todo lo que harías en un día normal? Dormir bien ocho horas diarias te permitirá comenzar tu día con la energía suficiente y terminarás más rápido las tareas en las que decidas trabajar. En resumen, haz lo siguiente. Recolecta información midiendo cómo usas tu tiempo, energía, recursos e identifica conductas repetidas que pueden estar afectando tu nivel de productividad cada día. Enfócate en una tarea a la vez. Elimina la mala costumbre de trabajar en varias tareas al mismo tiempo. Elimina distractores y cualquier comportamiento inadecuado que baje tu productividad. Por ejemplo, las redes sociales, sonidos de tu celular, ambiente de trabajo desordenado, ruido externo, etc. Aplica el principio de Pareto, regla 80-20. Enfócate solo en aquellas actividades que tienen el mayor retorno de la inversión de tu tiempo y esfuerzo. Enfócate en lo vital y no en lo trivial. Cerebro externo Los seres humanos tenemos una memoria de trabajo muy limitada. Compruébalo ahora. Recuerda la ropa que utilizaste hace dos días. ¿Te acuerdas con detalle? Realmente tenemos dificultad para retener pensamientos e ideas. Si no nos enfocamos en ello, en un momento se nos olvida. Requerimos de un sistema que nos permita liberar a nuestro cerebro de esa cansada tarea de retener toda la información que consideramos importante. Al igual que una computadora que se satura del disco duro, nuestro cerebro también se satura y requerimos de un disco duro externo que nos permita almacenar esa información que después queremos utilizar. Al estar pasando información de tu cerebro a un medio externo, como puede ser un cuaderno o un documento de texto, vas a liberar valioso espacio en tu cerebro y experimentarás una sensación de liberación. Cuando una idea o pensamientos dan vueltas en tu cabeza una y otra vez, inmediatamente escríbelos. Después podrás retomar la información que consideres necesaria. Este solo ejercicio de escribir tus ideas y pensamientos en un dispositivo externo constantemente liberará espacio en tu cerebro, lo cual es bastante benéfico. Incluso vas a experimentar una sensación de orden en tus pensamientos y estarás expuesto a menos estrés por consecuencia. Compara los pensamientos e ideas de tu cerebro con las cosas que puedes tener dentro de una habitación. ¿Cómo disfrutas más la estancia en esa habitación? ¿Cuando hay muchas cosas desordenadas? ¿Cuando está todo en su lugar? ¿O cuando la habitación está casi vacía? No es casualidad que ser minimalista funcione para muchas personas. Enfocarse en menos nos permite estar más presentes y menos tensos. Por lo tanto, podemos ser más productivos. Encárgate de liberar constantemente espacio en tu cerebro. Experimente el alivio de dejar salir tus ideas y pensamientos. Llénate de libertad mental. Este proceso de tomar notas de tus ideas y pensamientos mejorará la capacidad y funcionalidad de tu cerebro al dejar de distraerte con cosas que realmente no puedes atender en el momento. Y que solo te van a desviar de las tareas vitales en las que debes enfocar tu tiempo y tu energía. ¿Habías pensado antes que algo tan simple podía tener tanto impacto en tu productividad? En la actualidad, principalmente por el exceso de información al que estamos expuestos a tener, un sistema de liberación de espacio en tu cerebro se vuelve esencial. Requerimos darle descanso todos los días. Los beneficios de hacerlo los vas a anotar inmediatamente. ¡Compruébalo! Algo importante a recalcar es que nuestro cerebro opera similar a una carretera de alto tráfico, donde el tráfico tiene que fluir constantemente para evitar congestionamiento. Así mismo deben fluir los pensamientos para evitar sobrecargar y entrenar a nuestro cerebro. Piensa por un momento el caos que ocasiona que una vialidad principal en tu ciudad esté bloqueada. Estrés, ansiedad, lo mismo pasa con tu cerebro. Deja que los pensamientos e ideas fluyan naturalmente, extrayéndolos a un medio externo como tu diario personal. Así vas a garantizar que haya suficiente espacio para que no tengas una sobrecarga de información, que puede hacerte sentir muy estresado. Recuerda que la productividad es hacer más en menos tiempo y con la menor energía posible. Ayúdale a tu cerebro a enfocarse en lo que realmente importa. Elimina pensamientos e ideas que solo están interrumpiendo. Toma conciencia cada vez que intentas hacer algo. Si hay un pensamiento que te está distrayendo, escríbelo. Y ordena a tu cerebro a que se enfoque en lo que quieres hacer. Nuestro cerebro requiere que le des órdenes. Aprende a controlarlo con pequeñas acciones como esta. Con el objetivo de que puedas mantenerte enfocado en las tareas que son vitales y le des tiempo de descanso a tu cerebro para que saques mayor provecho, te recomiendo que apliques la técnica Pomodoro de Francesco Cirilo. Esta técnica puede elevar significativamente tu desempeño día a día. A continuación te explico cómo aplicarla. Define tareas vitales en las que desees trabajar y puedas terminar en el transcurso del día. Ordena las tareas por orden lógico para que una te lleve a la otra naturalmente. Define un máximo de tres actividades. Si concluyes con estas, puedes agregar más si así lo deseas. Enfócate trabajando ininterrumpidamente por 20 o 25 minutos para enseguida tomar un descanso de 5 minutos. Pasados los 5 minutos de descanso, continúa con lo que tienes programado. Básicamente lo que esta técnica nos permite hacer es concentrarnos y descansar oportunamente para asegurar que nuestro cerebro se mantenga ágil y despierto. Durante los 5 minutos de descanso, puedes hacer lo que tú quieras. Disfrútalo. Para facilitar la implementación de la técnica Pomodoro, puedes descargar una app. Hay muchas disponibles que son gratuitas. Otro aspecto importante para ayudar a tu cerebro a mantenerse enfocado es que el espacio donde trabajes tenga las condiciones adecuadas de orden y limpieza. Pero sobre todo, que sea un espacio libre de ruidos e interrupciones. En resumen, haz lo siguiente. Todos los días libera espacio en tu cerebro escribiendo ideas y pensamientos en un diario personal o documento de texto. Todos los días define tu lista de las 3 tareas vitales que deseas trabajar. Utiliza la técnica Pomodoro para elevar tu rendimiento. Trabaja en metas cortas, no en maratones. Trabaja en metas cortas, no en maratones.